Y mientras tanto, amigos televidentes en la Fiscalía, dirigentes de la Unidad Popular y asambleístas cumplieron con el trámite de reconocimiento de su firma y toma de versión tras denunciar a los cuatro miembros del Consejo de Participación por presunto delito de desacato. Esta denuncia también está relacionada a la conformación de la Comisión para revisar la designación de la Corte Constitucional.